bueno chicos hoy es 24 de agosto del año 2022 y quería que le diéramos un pequeño vistazo al Bitcoin y al Ethereum, no podemos dejar el Ethereum atrás, fíjense que hace unas semanas les expliqué que representaba esta zona de FIBO, comprendí esta zona verde que estaba aquí que comprende la zona entre 61 y 50% de FIBO. Les había explicado que esa zona se convierte en un muro de contención, pero si vamos un poco más atrás también les había dicho que la media móvil de 200 era un obstáculo avanzado. ¿Y qué nos está diciendo el precio el día de hoy? Con sinceridad, ¿qué nos dice el precio el día de hoy? Fíjate Siempre el mejor análisis es el más sencillo. Entonces, con sólo ver el tamaño de la vela de semanal del día de hoy, pues vemos que el flujo de dinero está en contra de una posible recuperación del unicornio. Fíjate, esta vela borra una, dos, tres, casi cuatro velas de su vida anterior y la borra de un solo plumazo. Y eso se debe por la zona donde está ubicada el precio. El precio está luchando contra una media móvil de 200 de semanal, que no es cualquier obstáculo. La zona de negocios que te mencioné en la clase anterior y está luchando en este momento contra el eje de ese canal. Y ese eje de ese canal, pues se constituye en el único salvavidas que tiene el precio para ir a buscar la zona que hemos determinado como la zona de piso de ese precio. O sea, estaríamos hablando de que en un primer momento pudiera estar llegando a la zona de los 10.000, inclusive, venir con una expansión de gran magnitud hasta los 7.000 dólares. Eso lo hemos dicho desde que comenzó este mercado bajista, ¿no? Ahora, se dice que por qué tantas líneas. Fíjate, para entender el precio, pues lo único que tienes que hacer es usar el retrovisor. ¿A qué me refiero con usar el retrovisor? Solo basta ver un poco hacia atrás y te vas a dar cuenta que el mercado ya le dio jerarquía de piso a esta línea. O sea, la validó aquí, la validó aquí y en este cruce ya esa línea con dos simples toques obtiene una jerarquía. Ahora, lo que falta ver, lo que falta ver es que si el precio llega a esa zona estaríamos hablando de la zona cercana a los 12.000 o 10.000 dólares, dependiendo la velocidad en que baje. El precio, si logra romper el eje de ese canal, si logra romper el eje de ese canal, y ahorita te voy a hablar un poco sobre ese eje, pues estaríamos teniendo como primer objetivo solo 12.000 dólares. Ahora, si el precio lo logra superar, pues sin duda alguna estaría yendo a buscar la vigencia, o perdón, la línea de piso de toda esta estructura. La tendencia bajista, como te lo he venido diciendo, no ha terminado. Muchos pensaron que con esta recuperación, que con esta recuperación ya había terminado el movimiento de caída. Pues no, no ha sido así, porque sigue siendo el orden de máximos y de mínimos decrecientes. Y algo importantísimo, chicos, esto es un dato importantísimo en todo análisis técnico. Fíjate, hasta este momento, hasta este momento solo teníamos dos validaciones de ese, de esa vigencia bajista. Vamos a suponer que el precio va a tocar el eje del canal, va a tocar el eje de ese canal, y ese eje del canal va a tener la suficiente fortaleza para rechazar esa caída del precio. Vamos a suponer que va a tener la suficiente fortaleza para rechazar esa caída, y va a producir un nuevo intento de superar esa zona. Ya te dije todos los obstáculos que tiene esa zona. O sea, la zona FIBO, la media móvil de 200, y entonces, en esa zona, te vas a conseguir con el tercer toque de una línea de vigencia. Con el tercer toque de una línea de vigencia. Y en el 99% de los casos, el precio respeta esa línea de vigencia y produce un nuevo movimiento de expansión válida. En el 99% de los casos. Eso no quita que muchos van a poder sacarle provecho a ese posible recuperación, al rechazo de ese nivel de eje, al eje de ese canal, y que cuando el precio llegue aquí, pues muchos habrán estado haciendo y traía, quizás, scalping, trading de corto tiempo, y que pudiera estar viniendo a cambiarle la polaridad a esto que está aquí, que antes era un piso, pues viene hasta aquí, lo valida como techo, y desde ahí se desploma. Desde ahí se puede desplomar. Se puede dar el caso. Pero lo que no te puedes confundir, y no vayas a cometer el error de pensar de que con este rebote que se está dando ahora, pues se terminó el mercado bajista. Hay muchísimas razones para pensar en cortos, a largo tiempo, en el Bitcoin. Ahora veamos un momento el Ethereum. Ethereum, ¿dónde estás Ethereum? Ethereum, ¿dónde fuiste? Ethereum, Ethereum, Ethereum. ¿Qué tal? Fíjense lo que está pasando, ¿no? Este... En el Ethereum, pues... No logró... No logró llegar a la zona de negocio. O sea, se devolvió antes de la zona de negocio porque el eje del canal del Ethereum, pues tuvo la suficiente fortaleza para sostener el precio. O sea, sostener o detener ese movimiento alcista que tenía. Sin embargo, si yo trazo ahora mismo, si yo trazo ahora mismo esa vigencia de ese movimiento, pues, pudiera ser que en el Ethereum estuviéramos viendo un movimiento de contracción que produzca un pullback que valide esta zona, que valide esta zona como techo y desde ahí, pues, que comience de nuevo a bajar. Recuérdate que si cae el Bitcoin, pues, el Ethereum se desploma también. Ahora, hay eventos, hay noticias, como el Merch del Ethereum que algunos están diciendo que, pues, pudiera darse un desacople con la correlación que tiene con el Bitcoin. Yo soy muy pragmático en esto. Hasta que no sucede, pues, no sucedió. Entonces, hasta el momento, si el gráfico te está diciendo que tienes obstáculos importantes por delante, tienes media móvil, tienes zonas de negocio, tienes un eje, un eje poderoso. Mírate la cantidad de validaciones que tiene ese eje. Entonces, si el gráfico no te lo está diciendo y te está advirtiendo, pues, mi consejo es que, por lo menos, tomes en cuenta esos obstáculos antes de ponerte en largo porque te pudieras estar generando un dolor de cabeza. El Ethereum ahora mismo, pues, a pesar de que todavía tiene una sucesión de máximos cada vez más, de mínimos cada vez más altos, fíjate que tiene un mínimo, que tiene un mínimo, y este mínimo por poco no rompió el último, ¿no? pero no logra generar un máximo más alto. Entonces, si esto se transforma en un máximo más bajo, seguramente estaremos viendo una nueva corrección bajista en el Ethereum. entonces, la verdad es que la zona donde están estos dos activos está bastante convulsionada, a mi modo de ver, tienen más posibilidades de seguir corrigiendo a la baja que producir un movimiento al alza, yo lo que les pido es que tengan un poco de precaución. Recuérdate que esto no es ningún consejo de inversión, simplemente que estoy analizando lo que yo veo en el gráfico para que esto te ayude en tu proceso de formación. Vale, feliz día chicos, se les quiere un montón y es un honor trabajar para ustedes.